Fue una tarde al sol bajito, cuando en el campo la vi Fue una tarde al sol bajito, cuando en el campo la vi Y tal cariño sentí, yo le dije que la amaba Ella se puso rosada, no sé si se acordará No sé si se habrá olvidado, que al quererme prometió No sé si se habrá olvidado, que al quererme prometió En prueba de amor me dio, una rosa que llevaba Un clave que abierto estaba, no sé si se acordará Saavedra Eduardo Viva, a usted Enrique lo nombré Saavedra Eduardo Viva, a usted Enrique lo nombré Que en un verso le dejé, el corazón en pedazos A Dios me dijo y se fue, no sé si se acordará Enrique lo nombré, a usted Enrique lo nombré